Gabo, perdón, yo no sé qué más decir, yo no contaba con que alguien nos fuera a traicionar No es culpa suya, de verdad, no es culpa de nadie, nada más que mía ¿Y qué va a pasar ahora con nosotros? Yo siento que usted debería seguir tratando, dando lo mejor de usted para poder seguir adelante, eso no tiene por qué hacer las cosas así Vea, Perseo, vine hoy, no tengo oficina, no tengo donde ir, ya no hay nada que se pueda hacer, ya lo perdimos todo Bravo, pero, ¿qué va a pasar con usted ahora? Perseo, yo lo que necesito es tiempo, necesito relajarme, necesito repensarme, necesito estar a sol, de verdad, muchas gracias Muchas gracias por todo ¡Suscríbete al canal!